¿Usted pensará que la renuncia de la fuerza del pueblo de Carlos Guzmán ha de ser el golpe más duro contra Leónel Fernández? Estamos hablando del mismo Carlos Guzmán que meses antes de abandonar el PLD negó categóricamente que se fuese a marchar de ese partido bueno pues finalmente se fue al partido de Leónel y hay que recordar que de hecho el drama de Carlos Guzmán fue una piedrita en el zapato en la conformación de la alianza porque ahora vamos a olvidar eso que por culpa literalmente hablando del tema de Carlos Guzmán la alianza demoró porque los PLDistas no querían aceptar que una persona que abandonó el partido para irse después de beneficiarse de la candidatura con el PLD a un partido opositor en este caso la fuerza del pueblo no solo por el hecho en sí sino porque también esto sería un muy mal ejemplo entiéndase el que para ellos era un traidor que de repente era agasajado era beneficiado por el partido al cual él había perjudicado con su viraje al apoyar la alianza y ¿saben qué? bueno pues se dio la alianza pero aún con toda alianza él perdió de Betty Jerónimo ahora se marcha de la fuerza del pueblo en una carta en la que para un lector como Leónel Fernández en el momento que Leónel leyó esa carta se dijo no pero el compañero Carlos Guzmán está diciendo aquí que él está por encima de mi figura porque en el momento que él dice que su liderazgo está por encima de cualquier partido bueno quien preside la fuerza del pueblo es Leónel si tu liderazgo está por encima de cualquier partido entonces tu liderazgo está por encima de quien preside el partido que estudias en este caso Leónel le está diciendo a Leónel Fernández yo soy más grande que tú pero bueno entonces usted pensará que a poco más de un mes para las elecciones que se vaya una figura política reconocida es el golpe más duro pero no no sepa usted que de la mano del propio Carlos Guzmán viene un golpe aún más duro para Leónel y quizás se esté dando la primicia en el momento que usted esté viendo esto pero anyway como dicen por ahí la voy a dar yo señores cuando Carlos Guzmán se fue del PLD él se llevó su estructura que pasó a formar parte de la fuerza del pueblo de hecho uno de los detalles uno de los alicientes para hacer alianza del PLD al partido de Leónel es el hecho de que quien se va viene con parte de su estructura cosa que es apetecible para Leónel que sabe la importancia de una estructura de hecho la fortaleza del PLD estriba en eso aunque ese PLD no debe perderse en lo claro porque ese PLD tiene que saber señores que el PRD tiene estructura o tenía y miren lo que es hoy día el PRD ¿por qué? ah porque entre Guido e Hipólito le vaciaron el partido a Miguel y se lleva llevándose la estructura ojo con eso entonces señores Carlos Guzmán se fue de la fuerza del pueblo pero no se va solo se lleva la estructura que le había sumado a ese partido y ese sí que es un golpe porque si hay algo que Leónel Fernández no debe perder en lo adelante es la conformación de estructura no ya por su causa la del ser presidente no, no es por eso sino adivinen por qué por su hijo por su hijo que viene subiendo y que como todo político que ya fue diputado y que aspira senador y que si gana no sé bueno su hijo también tendrá un proyecto presidencial Leónel tiene Leónel quiere dejarle a Omar Fernández un partido sólido un partido con estructura que le permita tener una plataforma más que decente para usarla de trampolín para llegar entonces a Leónel no le conviene que le renuncien y se lleven la estructura y eso es lo que hizo Carlos Guzmán ahora bien aquí viene lo otro si Carlos Guzmán se va con la estructura eso es porque su partida está patrocinada porque usted no se lleva consigo la estructura por nada a cambio algo usted tiene que prometerle a esa estructura que son los compañeritos los activistas algo usted tiene que ofrecerle para que esa gente le caiga atrás y una figura que fue alcalde yo lo voy a dejar ahí porque ya usted sabe por donde es que yo voy es muy difícil es muy cuesta arriba que usted se os saque a una gente de un partido y le diga vamos allí si yo voy contigo pero que es lo que hay allí o sea que es lo que hay allí las malas lenguas dicen que él se va para el PRM entendemos que para el PLD el PLD no es no es para allá que él va hacer una operación de falsa bandera de que él se fue para el partido justicia social de Valentín en cualquier momento se dice que él está anunciando su paso al PRM y no se va solo entonces algo se le pintó en el camino a la gente que está con él que se fue del PLD a la fuerza del pueblo para que en esta nueva travesía le sigan Leonel está diciendo aunque no mencionó el nombre de Carlos Guzmán que el oficialismo está en aras de debilitar a la oposición entonces así como él dice que su liderazgo está por encima de cualquier partido echándole una vaina a Leonel Leonel entonces dice que el oficialismo está comprando gente saque usted sus propias conclusiones lo que todos quieren es más tiempo para ganar Lotedon la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde teniendo en la mira a Omar Fernández pero el argumento que él utiliza para poner en una situación delicada y crítica a Moreno es básicamente lo que ocurrió en el primer periodo de Leonel si usted acaba de escuchar bien en pleno año 2024 a casi 30 años de aquello un hecho en particular según el criterio de Vinicito ha marcado a Guillermo Moreno condenándolo a transitar el camino de la derrota usted podrá imaginar que ese hecho y lo imaginará correctamente que ese hecho es lo que pasó cuando se dio el proceso siendo Guillermo Moreno fiscal del distrito y la investigación en torno al caso de Narcisazo que llegó a involucrar a citar a gente vinculada directamente al propio presidente Balaguer y se dice que incluyendo al propio Balaguer aunque fuera de cámara Guillermo Moreno me dijo a mí que eso es un mito que él nunca llegó a citar a Joaquín Balaguer que si la investigación lo hubiese determinado sí pero que él nunca hizo eso pero bueno entonces él dice que el sector conservador de República Dominicana nunca le va a perdonar eso a Guillermo Moreno y si él plantea eso es porque él entiende que eso es más que suficiente para sacar de circulación a Guillermo Moreno en la carrera por la senaduría del distrito a la que él también o por la que él también está compitiendo entonces yo me digo ¿cuánta gente a nivel demográfico quedará de ese sector conservador actualmente? ¿cuánta gente quedará? porque 30 años después mucha de esa gente fruto de un imperativo biológico ya no está entre nosotros quién o quiénes de los nuevos votantes del sector conservador porque en República Dominicana hay una revolución conservadora ahora mismo fruto del hecho de que tenemos un auge de la izquierda que es como la nueva moda entonces el rebelde lo que hace es oponerse a lo que prolifera entonces como ahora mismo lo que prolifera es ser progresista esta nueva modalidad de izquierda pues entonces el joven rebelde opta por ser conservador pero muchos de esos jóvenes rebeldes que hoy tienen 25, 30, 35 años no tenían lucidez no tenían discernimiento cuando se dio aquella saga en la que Guillermo Moreno pretendió pues llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Narcisa o sea que ese argumento por donde quiera que se mire es débil es un argumento endeble no creo y con esto no estoy restándole mérito al tema histórico como tal pero no creo que a este segundo ese sea un tema de campaña o sea lo que hizo Guillermo Moreno en aquel entonces por un asunto de que es tan difícil traer un tema de tanto tiempo atrás y que el mismo cobre vigencia emocionalmente al punto de que haga que una masa se indisponga a votar por un candidato o sea que a mí en particular me sorprendió ver que Vinicito entiende que él se va a ganar el afecto del voto conservador por el simple hecho de que hay un candidato a senador que en el primer gobierno de Leonel hizo algo que no fue del agrado del sector conservador y hay que ver a que tantos conservadores eso no cayó bien porque tampoco es que Guillermo Moreno sea como una figura tan pero tan de izquierda que le haga ruido al de derecha yo pienso que Guillermo Moreno tiene un perfil que puede fácilmente meterse en el bolsillo a unos cuantos miles de conservadores lo interesante de esta competición es que tanto Vinicito como Guillermo Moreno tienen que dar para un debate entonces ustedes se imaginan un debate oigan bien un debate Guillermo Moreno Omar Fernández y Vinicito se atreverá Omar a entrar en esa liga sería interesante tomando en cuenta que su padre es es muy locuaz es muy verbigerante ¿no? pero ya usted sabe que Guillermo Moreno y Vinicito tienen información política información que a su vez está en proceso en la cabeza de Omar Fernández aún así este asunto de soltar en banda a Omar y entrarle a Guillermo Moreno tiene que ser algo delicado no vaya a ser que tomando en cuenta que él es quien supuestamente o quien se vende está en tercer lugar lo que él haga en contra de Guillermo Moreno lo que haga sea sumarle votos por inercia a Omar aunque dicen por ahí que hay encuestas en las que Vinicito está marcando bastante bien vamos a ver no nos desesperemos mayo está a dos meses y unos cuantos días y ahí sabremos entonces quién es quién Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 840 940 1630